Cállate, escupe tus palabras, luego escúmate Óyame, ni tan bueno, ni tan malo, ni tan feo Ya llevo casi siete años en lo del rapeo Ya llevo casi siete años con ardor en el estómago Maldita melodía que me satura el dolor Y así estaremos bien tú y yo, los dos I fucking love you como el índico, dice Contemos una a una todas nuestras cicatrices Cigarro tras cigarro, flotando el humo, apestando tu carro ¿A dónde te dirijas, nena? Labios adictos a la nicotina, penan por este demente Un sendero hacia la felicidad en donde quiera que se encuentre Si mi cordura prevalece en las alturas, vuela Son huellas y secuelas, cuando nostalgia recibe Bombos y cajas facilitan el poder mutar en otra especie Y despegarme de las glándulas mamarias de música y crisis Proceso de hip hop en osmosis, rapto de lágrimas que poco dan Al beneficio de la demolición digital Slow down, you move too fast You gotta make the morning last Just slow down, you move too fast You gotta make the morning last Traigo el coraje en mente como la carroña De mis entrañas oye el grito que me indica señas En las arterias corre plomo en vez de sangre Tengo pesado el cuerpo, quiero un buen trasplante Algo brutal, mal, algo animal Ser una máquina inmune a lo normal Y sin historia, sin ningún recuerdo Seguir del otro lado vivo en desacuerdo Entre las cuerdas de mi garganta Viven palabras y a veces me espantan Y me preocupo aunque no se si lo ocupo Si me lo guardo bueno, si no a la verga puto Es el meollo, desde mi rollo Sigo en el mundo frío como la centolla No tengo gloria, hoy no hay victoria Hoy solo traigo sueños que la realidad degolla En esta caja de cartón Donde el eco y los sublimes la mayor atracción Lo cual la tinta es mi fuga Y la calle al de al lado Con un poco de música para el músculo helado Mi cataba y viene brinda por la esperanza Encarceladas mil letras en el alma Cuando me empagan la fianza de mi átulo Me despido, falsa alarma No empezaré en lo que dé para mi karma No respeta mi calma He robado música de rico espacio de horario Para escumplir lo que a mi pobre alma Encuentra en sueños de barrios El rap ha sido medicina en la vida sin propina Yo soy el triste poeta que con tinta se te intuida Soy el que se quedó en la infancia En busca de respuestas que en el olvido del futuro Abre las apuestas que con ganas de recordar se ha quedado Sé que tengo algo bello guardado Por la memoria mal anclado Pedí tanto no recordar, no recordar es mi llanto Me dele tanto, por eso cada vez que puedo lo canto Creo que tenía algo así como memoria fotográfica Y sin ella soy vacío como las putas estadísticas En el trabajo de dedos soy espléndido Un toque de mi métrica le da un sabor a esto Lo suficiente no creo, por eso doy más Popular tal vez, pero no me sirve de nada Mi nación está enferma y tú me antídoto Vamos a darle en esta pinilzón Mis cicatrices ya se van desvaneciendo No quiero que mi futuro se ligue al pasado Cansado, ya sé, no necesitas preguntarlo Estudiar, no sé, yo ya de eso ya estoy harto Yo digo sí a mi vida en hip hop Yo digo sí que se jodan esos puercos Soy terco, no hay ninguna duda que lo sea Dar vueltas a este cuarto pues me marea Mejor lo discutimos en otra ocasión Cambio y fuera y paso el micrófono Mejor logressan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!